¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video vamos a hacer algo padrísimo. Vamos a convertir estos tres pasteles en una maceta para que se lo puedas hacer a tu mamá en este Día de las Madres. Así que vamos a ver qué cositas necesitamos para hacer este hermoso pastel. Tres pastelitos de aproximadamente una pulgada y media de alto y ocho pulgadas de diámetro. Betún de mantequilla o cualquier betún con el que te guste trabajar. Una espátula para poder mover todo el betúncito en tu pastel. Colorante verde, café, rosa y amarillo. Una duya de pétalo, puede ser la número 104 o la número 126. Y por último vas a necesitar mangas pasteleras o cualquier bolsita de plástico grande que te pueda servir. Ya que tienes pasteles súper súper fríos, los vas a cortar de la partecita de arriba. Pero vamos a dejar el que más alto te haya salido para ponerlo en la parte de arriba de la maceta. Así que vamos a cortar con un cuchillito de sierra dos de los pastelitos. Y acuérdense que todo lo que sobre se lo pueden comer. Este va a ser el de abajo, este va a ser el de en medio y este va a ser el de arriba. Y el de en medio, solo por pura cosita linda y que no se vea feito cuando lo cortes, le vamos a cortar esta parte de abajo. Ya que tenemos nuestros tres pasteles bien cortaditos, los vamos a juntar y los vamos a ir cortando en forma de maceta. Lo que hice fue tomar una base de cartoncito que tengo aquí, ustedes pueden utilizar un plato o lo que gusten. Y fue poner el pastel que habíamos dicho que íbamos a poner abajo primero. Luego el de en medio que es el que le cortamos los dos laditos. Y por último el de arriba. Ya que tenemos nuestro pastel acomodadito, lo que vamos a hacer es embetunarlo por el medio y después lo vamos a cortar en forma de macetita inclinado hacia abajo. Y ya que está listo tu pastel, luego se va al refrigerador por 15 minutos solo para que el betún salga un poquito durito. Ahora vamos a colorear nuestro betún. Yo tengo aproximadamente una taza de cada uno, uno lo voy a pintar rosita y el otro lo voy a pintar amarillo. Y esto es para hacer unas hermosas flores que les voy a enseñar a hacer con una duya. Y ya solamente vas a poner tu betún y tu duya en tu manga o cualquier bolsita de plástico grande. Ahora viene la parte más divertida. Vamos a hacer las flores para mamá. Y para hacer estas flores yo comienzo utilizando este clavito que venden en cualquier tienda de repostería que es para hacer flores. Tiene este como forma de tornillito aquí abajo que es súper fácil moverlo. Es buenísimo. Lo que hago, pongo un poco de betún aquí. Después tomo un papelito encerado, cortado, así súper chiquito. Ya siempre tengo varios cortaditos para hacer flores. Lo pego aquí. Y vamos a tomar la manga. Y vamos a hacer una torrecita. Ya que tenemos la torrecita, vamos a hacer un círculo alrededor. Y eso es para hacer la parte de adentro de la rosa donde se ve todo cerradito. Y aquí empezamos a hacer los pétalos. Y para hacer los pétalos vamos a querer hacer como un arcoiris. Y lo empezamos, el arcoiris aquí, sacamos la manita y lo cerramos. Arcoiris, pétalo, arcoiris, pétalo. Y así es como nos va quedando. Y las flores las puedes hacer un poquito más abiertas con los pétalos o más cerraditas, como tú quieras. A mí me encanta así. Me parece que se ven chulísimas y es súper sencilla hacerlas, ¿a poco no? Así que vamos a hacer todas las flores para nuestra maceta. Y ya que sacamos nuestro pastel de refrigerador y ya está el betún durito y el pastel está muy cooperador, vamos a cortarlo. Y recuerden que lo vamos a cortar de afuera hacia adentro, inclinado, todo para que parezca una maceta. Siempre que estás cortando un pastel es muchísimo mejor irte de poquito en poquito, porque ya cuando te pasas es más difícil arreglarlo. Ahora vamos a tomar un poco de nuestro betún cafecito que pintamos y vamos a hacer la primera capa de heladita. La vamos a meter al refrigerador por 15 minutos y después vamos a hacer la segunda capa de betún ya para que quede todo listo. Y ya que tenemos listo nuestro pastel, vamos a darle la segunda capa con el betún pintadito café y vamos a hacerlo súper liso. Ya que está súper lindo y liso nuestro pastel, yo puse lo que me restó de betún en una bolsita pastelera o puedes ponerlo en cualquier bolsita de plástico y vamos a hacer el bordecito que todas las macetas tienen. Y ahora lo vamos a alisar con nuestra espátula. Y ya por último vamos a hacernos cargo de que estos bordecitos estén completamente pegados a la partecita de arriba haciendo estos movimientos con tu espátula. Y ya vamos a llegar a casi, ya casi lo terminamos, Mishis. Ya solamente tenemos que pintar el resto de nuestro betún color verde. Queremos un verde clarito para poderlo poner aquí por todas las hojas. Después ponemos nuestras flores y... ¡Lista! Así que vamos a pintar nuestro betún verde y vamos a ponerlo aquí arriba en la macetita. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner nuestro betún en cualquier bolsita de plástico. A mí me encanta ponerlo en estas bolsitas de plástico que están un poquito duras porque vamos a cortarle la espinita para hacer una duya casera. Y poder hacer todas nuestras bolsitas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar una V en la esquinita de nuestra bolsa. Tenemos el piquito y vamos a cortar el piquito en forma de V. Y esto es para que puedan salir formas de hojitas súper chulas. Y ya tenemos nuestras flores listas. Vean qué padrísimo. Las puedes agarrar y todo porque están súper congeladas. Me encanta eso. Y ya solamente las vamos a poner aquí arriba de nuestro pastel. Vamos a terminar de ponerle más hojitas para los últimos detalles. Y adivinen que ya terminamos nuestro pastel de maceta. Así que vamos a hacer la parte más divertida. Y así fue como nos quedó este pastel. Vean por favor. Es que es una cosa lindísima. Y lo padre de todo es que en este video les enseñamos cómo hacer cada partecita. Si necesitas videos de betún o de recetas de pastel, en el canal tenemos muchísimas. Y pues espero que lo hayan disfrutado muchísimo. No olviden por favor, la cosa más importante, hacer a sus mamitas pasar un hermoso, hermoso día. Papá, charlas mucho, esas linduras que nos cuidan tanto. Y si llegan a hacer este hermoso pastel con su mamá, no olviden tomar una foto y mandarla a nuestras redes sociales para que la podamos ver. Y bueno, a mí me encanta ver eso y más imagínense si se lo hacen a sus mamitas. Recuerda que si te gustó el video, le puedes dar like. No olvides por favor compartirlo en tus redes sociales y suscribirte si es tu primer visita por estos rumbos de baking day. Esto ha sido todo por el video. Yo les mando un beso grandísimo a ustedes y a las hermosuras de señoras que los trajo a este mundo. Y yo los voy a ver en el próximo video con una próxima receta. Los quiero mucho, amishis. Bye. Unos días anteriores y todo, no más. Todo podrido. Que hay un mes anteriores. Que no se han de estar. A ver, no, mi niña, hazlo bien. Hazlo bien. Te me da. Y ya, ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!